Perfecto, bien Ah, no está bien No, yo me escucho bien, si Bien Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por asistir el día de hoy Este, con esta conferencia o conversatorio cerraremos con Por decir así la tripleta de conferencias que quisimos compartir con ustedes Acerca del mundo de los videojuegos, en especial los videojuegos RPG Y bueno, en esta ocasión queremos hablar un poco de lo que es la etimología y la mitología De donde salen todos esos nombres de algunos personajes que hay en los juegos Que significan, de pronto, de donde son sacados O en que se inspiran los creadores para traerlos como tal a la vida de los videojuegos Vamos a mostrar mitologías muy antiguas como cosas que dicen Esto no tiene un significado, esto salió porque si Me gustó, se me ocurrió el nombre de última hora y se lo puse así Vamos a hablar un poquito de todo Van a haber nombres que tendrán una historia completa Como habrán nombres que dan risa Porque realmente no tienen un significado como tal ¿Listo? Bueno Cabe notar también que dentro de la mitología como tal Ustedes también se van a dar cuenta que en algunos nombres listos Señalan a este personaje pero es una cosa totalmente distinta a lo que los programadores quisieron armar Quisieron dibujar Sabemos que hay muchísimos juegos de rol que manejan mitología O inclusive juegos de estrategia o algunos otros juegos de acción Que a la larga pues vamos a seguir Que casi siempre, casi siempre hablan de lo mismo Simplemente son conversiones Digamos, por poner un ejemplo La diosa Shiva Uno la puede ver en variaciones distintas dependiendo del juego Hasta en Mortal Kombat la podemos ver De distintas maneras Muchas veces conservan la mitología como tal del personaje Pero no es su esencia Simplemente la van adaptando de acuerdo a lo que quieran mostrar Según el juego Vamos a hacer una cosa Ponle aquí A ver, tú Dime ¿Conoces algo de mitología? ¿Algún nombre de alguna persona? ¿De alguien mitológico? ¿Pequeño? Pero por ejemplo ¿De qué clase de mitología? No, o sea ¿Tú dices el nombre? No, no El nombre de alguien De mitología No, piensen, espere Quiero saber ¿Qué mitología más conocen? O sea, si la nórdica La griega O qué tipo de mitología Están relacionados O que digan Que con la mitología Están relacionados La que más conozcan No, pues Yo soy como una mezcla toda rara Entre mitologías Realmente no sé En específico mucho De alguna De varias Yo creo que todos crecimos Con la griega Romana Todo este cuento Los que se dieron Sencilla Sí O sea Para mí La mitología Es caballeros del zodiaco Y ¿Qué hijo de madre? Exacto Yo conocía O uno porque conoció A Zeus Porque conoció A Hércules Porque conoció A A las distintas Constelaciones Esto Puro Videojuego Ve lo que dice por acá Caballeros del zodiaco La generación de nosotros Caballeros del zodiaco China La princesa guerrera Hércules Películas de DC Comics De Héroes Exactamente Sí Y Y uno se respalda Muchas veces de eso Y uno lo relaciona Con eso No le Le dicen por ejemplo ¿Quién fue Hércules? Uy Se imagina uno La película infantil Por ejemplo Ah Hércules Y tal man Tal cosa Uno relaciona Es con cosas Que ha visto Y no digamos Con cosas que ha leído Y si supiera Y si supiera La verdadera La verdadera Situación de Hércules No Y más Digamos en los videojuegos Le hacen un maquillaje Increíble A estos personajes Hay algunos Que mantienen su esencia Como el ¿Cómo es que es? Se me olvida Ese nombre No me lo veo Ese Ese es un juego Que de por sí Le mantiene mucho La 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 Que es la esencia De los personajes Mitológicos Pero hay otros Que se toman Solo el nombre Y el aspecto Es completamente Distinto A lo que originalmente Se creen Bueno Por ejemplo Tenemos aquí Cuatro Juegos Crono Trigger ¿Quién aquí ha jugado Crono Trigger? Bien Hay hartos Crono Trigger Ok Usted no cuenta Pipe Bueno Hablemos un poquito De Crono Trigger Crono El personaje principal ¿Ustedes saben Quien es Crono en realidad? Dios de quien ¿De qué? Del tiempo Exacto Aunque Crono fue más bien Es un titán De la mitología griega Sí Aquí lo representan Como un Goku chiquito Porque por si lo dibujo Aquí era Toryama Bien Entonces Aquí lo representan De esa manera Pero La Como tal La esencia de Crono Se mantiene Durante todo el juego ¿Por qué? Porque él viaja Por pasado, presente y futuro Entonces Ahí es donde le dan El significado Al personaje como tal Algo curioso Que no tiene nada Que ver con mitología Pero pasa Este caso Ozzy Sí No lo crean Se inspiraron en Ozzy Osbourne Así se llama el personaje Sí Por eso les digo Hay nombres que uno dice Bueno y ese Ozzy Que es Venga yo me abrigo Y no, no, no Es que estaban de moda Entonces pues ponguemos la Ozzy Ese fue Yo creo Ese fue Ese Crono Trigger Fue El que trajo a la tripleta De los tres mejores músicos En su época Tenemos A Exacto A Ozzy Por aquí tenemos a Slash Slash Ajá Sí, yo sé Todos están diciendo ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Y quién es este? Soy un man sin camisa A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien que me diga ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo? ¿De los Chili Peppers? No, no es el de los Red Hot Chili Peppers A ver Los que jugaron Los que jugaron Con Crono Trigger ¿Quiénes eran los personajes? Ozzy Slash Y Y ¡Ush! ¡Flee! ¿Flee? ¿Es ese sí? Todos los cantantes Famosos Entonces el man dijo No, pues a mí me gusta Ozzy Lo va a meter en mi juego Y ya ¿Sí? Sí Ahí es donde empezamos a decir Si ven que hay cosas raras Pero espérense que Sí O sea, no tiene nada que ver Con la realidad Por eso les digo O sea Esta mujer es ese man ¡Qué boleta! O sea, si uno supiera El significado real Cuando uno estuviera Con esa muñeca Uno diría ¡Uy no! Yo no juego con él ¿Sí? Pero es eso Es la forma como Eso le trabaja en la mente A uno Y uno no se da cuenta Eso es un caso específico Por ejemplo Esto es en el caso De Chrono Trigger También tenemos Allí en el mismo De Chrono Trigger El caso de la Mazamun La espada legendaria ¿Quién es Mazamun? ¿Alguien sabe? Espera, espera, espera ¿Es real? Sí, es real En la historia real Era un forjador De espadas Muy reconocido Exactamente Y pues se le da A una espada especial El nombre de él Que se suponía Que era la mejor espada Que existía Mazamun sí Era un ¿Qué? Un forjador de espadas Japonés Que fue sacado Del mercado De las katanas Precisamente Porque le atribuían Rasgos diabólicos A sus espadas Que eran tan perfectas Que su corte Era especial O sea Esa vaina cortaba Y deshacía todo Y nadie podía Le encontraba Cómo hacía una vaina así ¿Sí? Y pues el hombre Era Mazamun Entonces A su última espada Se le atribuyó ese nombre A Mazamun ¿Qué fue? Realmente una espada De casi dos metros De largo O de dos metros De largo Que es la que podemos Encontrar en Final Fantasy Que lleva Céfiros A sus espaldas ¿Sí? Curiosamente Curiosamente En varios Final Fantasy Podemos encontrar También la Mazamun Por ejemplo En el Final Fantasy XII También ustedes pueden tener Esa espada No Cosas largas En la época Del Rey Arturo No nombraban También esa espada Hay muchas Cosas En donde Manejan Todo este tipo De cuentos Y que unas Son reales Como otras Porque me gustó Yo había escuchado En alguna ocasión No sé si es un Si es un fail O si verdad Fue cierto La unión Entre la espada Excalibur Y la Mazamun O sea Pueden imaginarse ¿Dónde están Los desarrolladores De juegos? Les estamos dando ideas Eso lo montaron En un juego De Atlus No recuerdo Ahora el nombre Creo que era De los de la serie De Ogre Battle Sega Uno tenía Que conseguir Las dos espadas Y las unía Y tenía La mejor espada Del juego ¿Nombre? Ni idea ¿Cómo se llamaba? ¿La unión? La espada Casualmente se llamaba Última ¿Última? ¿La última Wepop? No, no Se mataron Me lo estoy pensando Mazamun No, ¿qué hacemos? No, pero O sea Póngase a pensar Esa fusión Entre la Excalibur Y la Mazamun En Chrono Trigger También encontramos Una Una ¿Qué? Una Una mujer Sí Cuando vamos al pasado Ayla Si se acuerdan de ella Ayla Como tal Era una diosa De la tierra Como tal De la fertilidad Del pasado Prehistórico Como tal Y la representan De esa manera Si se dan cuenta En Chrono Trigger Ayla es prácticamente Como la líder Del grupo Todo el mundo La sigue Supremamente fuerte Casi que la adoraban Pero es porque A ella le atribuían Rasgos sobre la tierra Poder sobre la tierra Y es una diosa Como tal Pero ahora Vámonos A un caso Un poco chistoso Vámonos a Pokémon Ay señores Bueno Pero espere Porque es que aquí La inspiración De esta gente Es genial Ush Tenaz O sea Aquí se inspiraron Hasta en las tomas Eléctricas Aquí no se salvó Nadie Hasta con los mismos Sonidos que hacían Los animales O sea Fue una cosa Esos manes Tenían una imaginación Perversa Bueno Aquí por ejemplo En este pedazo Vamos a mostrar Sí Lo que lleva Parte mitológica Por ejemplo Vemos a Drowsy Drowsy es considerado En la parte Mitología china Como Baku Baku O comedores de sueños Ellos se encargaban De dorar Los sueños De las personas Y le hacían Tener pesadillas Como tal En la mitología China y japonesa Se le vi En la quinta generación Pere Pere Súbalo 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 Se le vi Se le vi Es considerado Como un ser celestial Que inclusive Lo pueden ver aquí Como Inclusive Hasta como aliens O seres supremos Como lo Tratan de describir Hagamos ahí Un espacio Ustedes conocen Adito ¿Cierto? Sí ¿Saben de dónde Lo sacaron? De una bendita Amiba Man dijo Eso se parece A una amiba Pues Listo Nació Adito Sí El man El man Dito Salió Adito Por ejemplo Pikachu Pikachu Pica La parte de Pica Pica es La onomatopeya Japonesa De ratón Y Chu La onomatopeya De el sonido Del trueno Un ratón Con el sonido Del trueno Bien Sí Vámonos A algo De mayor nivel Por ejemplo Ika Ikans ¿Qué es Ikans? Snake al revés Me maté en esta Arbuk La evolución La evolución de Ikans ¿Y qué significa? Cobra Al revés Sí Exacto Pero Primero salió El juego Que la serie Por ejemplo De ahí La cuestión ¿Qué podemos decir Más de Pokémon Por ejemplo? Algo así Realmente curioso Mew y Mewtwo Que imaginación De esa gente Dios mío Que inteligencia Nada El sonido Un gato Hizo Mew Y pues listo Mew y Mewtwo Ya Sí Eso fue todo Bueno Digamos que A Pokémon Le podemos rescatar Que No El de arriba El tercero El tercero y cuarto Sí Articun Sagros y Moltres Articun Sagros y Moltres Bueno Moltres Hablemos de Moltres Ese es el juego No El de abajo Ay Fue mal No El último El último Moltres Considerado como El Fénix El Fénix aparece En tantas mitologías Pero más conocida Como la mitología griega Podemos ver Arriba En el tercer En el tercer lado En el tercer cuadro De arriba Hacia abajo El Pokémon Mirotic Hasta suena raro Como erótico Algo así Pero es referente A la Afrodita de Milo O la Venus de Milo Vamos a ver Por ejemplo Usted nos hablaba Ahorita hablábamos De De Doduo ¿No? Doduo O Dodrio Dodrio Lo sacaron La primera parte El Do Por el Dodo Aquella Aquel pajarraco Que se extinguió Y Dodo O Trío Por las dos Dos o tres cabezas Bien Son curiosidades Que pasan Dentro de los videojuegos Podemos hablar Un poquito más allá Podemos meternos Digamos en el caso Del Age of Empires Age of Mythology Que ya manejan Culturas como tal Griegas Nórdicas Bueno Escandinavas Un poconón de cosas Pasemos por ejemplo Antes de irnos Con World Warcraft Pasemos A nuestra saga A Final Fantasy Bueno Acá Primero que tú Hay que hablar un poquito De lo que es Mitología Nórdica La mitología Nórdica Para los que no sepan Nace con El Dios Supremo Que es Odín Es El mundo de ellos El universo Como hecho Por un árbol Que se llama Yggdrasil Los cuales está La tierra Midgar Que si todo el mundo Conoce Midgar Del Final 7 Significa Tierra Media Donde viven los humanos La tierra La tierra del centro Y en esa tierra Existe una serpiente Mitológica Que se llama La Midgar Solom La Midgar Solom En la mitología Es una serpiente Que rodea Todo De Toda la tierra Centro De lo que es Midgar Y es representada Como en series Como Fullmetal Alchemist Como el Tatoo Euroboros Que es una serpiente Que se está Comiendo la cola Que representa También el infinito Aquí dentro De Final Fantasy Encontramos Digamos que Los personajes Son muy repetidos Pero cambian su forma Pues Según la La entrega Por ejemplo Hablemos de esta Primera imagen Final Fantasy 8 Juga aquí Jugadores de Final 8 Final 8 Hasta Pipe no cuenta Ya ahí ¿Quién? 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 Por acá Listo Conocen Perfectamente A Seyfer Art Masi Antagonista De la entrega Curiosamente Vemos la cruz Que lleva en su Chaqueta Esta es la cruz De Santiago ¿Sí? Esta cruz Era utilizada Por Los militares Por decirlo así Protectores De las cruzadas Ellos se encargaban De proteger Todos aquellos Guerreros Que iban de un lado A otro De los saqueadores De todo este cuento Eran los caballeros Protectores Y Seyfer Lo representa Siendo el caballero Protector ¿De quién? De la bruja Edea Entonces Allí está representada Su mitología ¿Qué más Tenemos por acá? Eolo Dios del viento Se representaba En Final Fantasy Porque su ataque Es una ventosa Precisamente Es una invocación Como tal ¿Qué más Tenemos por aquí? Quexal Un dios azteca Por sí Representado como Se parecen ¿No? Solo que Estas pelucas Estas Modo Punk Sí Pero se le atribuían No tanto Poderes Como el trueno Sino Que Su aparición Podría generar Fuertes tormentas Eléctricas Entonces Él no llegaba Y electrocutaba Todo Sino que De una u otra manera Traía tempestad Sí Por eso se le atribuye ¿Qué más tenemos Por acá? Cerberus El guardián De las puertas Del infierno Bueno Hay claro Una cosa Que algunos Diseñadores De juegos Utilizan La mitología Para sacar Nombres Como otros Lo utilizan Como para Seguir La historia Para que Esas Mitologías No se pierdan Por ejemplo En la mitología Nórdica Nunca se tenía Un escrito en sí Hasta mucho Después de lo que Siempre se pasaba Mejor dicho Voz a voz Hasta muchos Años después Muchos siglos De que Esa mitología Ya casi Se extinguiera Alguien se le ocurrió La idea De sacar Dos edas Que era La prosaica Y la poética La poética Que es el pasado Antes de que Se construyera Todo lo que Es el El mundo En sí Cuando mataron A los titanes Porque ahí Se vivían Entre Entre los gigantes O titanes Que eran Los Vanir Y los Esnir Creo que Esnir Que eran los dioses En sí Esos dioses No eran No eran Que inmortales Como todos Se conocían Como en la mitología Griega Sino que Esos dioses Utilizaban una fruta Para poder Conservar su poder Y su divinidad De inmortalidad Ifrit Ifrit Lo conocemos En muchas De las entregas De Final Fantasy Ifrit Se habla Más que todo Como una especie De demonio Si demonio Con cara De perro De cara De Lobo O sea Hay distinto Si ustedes Han jugado Final Fantasy Se han dado cuenta Que Ifrit Evoluciona Tiene una cara Más humanoide Muchas veces Muchas veces Más como cara De perro Muchas veces Ten infinidades Que si tienen alguna pregunta Recuerden hacerlo con el hashtag CPCOJU Numeral CPCOJU Y con eso pues Nosotros vamos a estar pendientes De todas las preguntas Que nos están haciendo A través del Twitter Aquí tenemos Un dilema Bahamut Si ¿Cómo conocen A Bahamut Normalmente Ustedes ¿Cómo lo conocen? Dragón Un dragón No Bahamut No es un dragón Bahamut Es una serpiente Muy parecida A Leviatán Pero en este caso En este caso Bahamut Leviatán vendría siendo La uña del pie De Bahamut Bahamut Realmente Era una serpiente Gigantesca Que llevaba Sobre Él Una especie De toro mitológico También Que tenía Infinidad de ojos Y bocas Y el cual Llevaba Sobre su lomo Infierno Cielo Y la tierra Como tal Entonces Pueden imaginarse La magnitud De Bahamut Chiquito Ese toro Ese toro Que usted habla Aparece en el Final Fantasy 7 Como Cuyata Exactamente Entonces Simplemente Que Poco a poco Fueron Haciéndole Como modificaciones De por si Atribuyen De que Bahamut Y Behemoth Son la misma vaina Y podemos ver Muchas veces Que en los Final Fantasy Se ve Aparte Bahamut Y aparte Behemoth Si Bueno Que tenemos Más por acá Gilgamesh Un dios Común y corriente Por si Falleció Si Simplemente Vivió Digamos Con una obsesión De ser inmortal Él quería Él quería ser inmortal A toda Costa Como fuera Era muy bueno En su pueblo Lo querían mucho Ahorita no tengo el dato Ya ahorita les digo De que pueblo era Como era Pero que pasó A él se le atribuía Sus múltiples Como por decirle Sus múltiples habilidades Para maniobrar espadas Arameo Pero En su obsesión Con ser inmortal Enfureció a los dioses Si Y de por si Había una diosa Que andaba detrás de él O sea Se las botaba todas Y el man no El man no No le soltaba nada Entonces Él tenía Un súper Mejor amigo Y que hizo la diosa La diosa Le mandó Nuevamente Este toro Que volvemos a escuchar Aquí A que los matara Era un toro mitológico También A que los matara Y bueno Quebró Hirió al amigo De Gilgamesh Y todo el cuento Y Él se enfureció Y retó a los dioses Dijo Me importa un carajo Pierdo mi divinidad Pierdo lo que sea Voy a Mi mortalidad Y todo el cuento Y Fue realmente Su historia realmente Queda en que su pueblo Quiso conservar su cuerpo A través de la división De dos ríos Los cuales Rodeaban el pueblo Para proteger De que así Nadie nunca Pudiera encontrar Sus restos Ni mucho menos Profanar esa tierra sagrada Si Es algo así La historia De Gilgamesh Bueno esta fue la masa Mune Shiba Bueno entonces Un poquito Sobre lo de Leviatán Leviatán y Kraken Se dice que Existieron En el antiguo testamento Hasta ahí Creo que en un libro No recuerdo si en el Job O antes Que hablan sobre Leviatán Que Leviatán se supone Que con el Kraken Son las tempestades Del mar Lo cual es a todos los O sea Destruían todo No eran representados Como algo bueno Sino eran como demonios Como Como Monstruos en el mar Que atacaban Todo lo que habían Y Acá pues en Final Fantasy Lo representamos Como una invocación Que nos ayuda Y que es el como Supuestamente Procriptor De los mares Pero en si Es representado Como un demonio Algo que es Muy característico También de los Final Fantasy Es el ave fénix Todos hemos Escuchado del ave fénix Aquella ave que es Capaz de renacer De las cenizas Si Que es inmortal Si En la mitología El ave fénix No es que sea Realmente inmortal Simplemente que Su divinidad Le da Para que Antes de morir Empoya un nuevo huevo Y de allí Nazca una nueva ave Si Entonces no es que Sea inmortal Y no pueda morir Ni nada por el destino Sino que simplemente Cuando El ave general Fallece Deja consigo Un nuevo ave Y así mantener su legado Es como tal De hecho Las personas que jugaron En el Final Fantasy 7 De pronto se dieron Dar cuenta Que Eso mismo que está hablando Es cual Se representó Cuando ustedes Pasan Pasan La misión Del fuente cóndor Ustedes se pueden Dar cuenta En un video Que el fénix Mayor Muere Y deja A su huevo El fénix Y ahí es donde Ustedes cogen La materia fénix Para usarlo Shiva Como les estaba diciendo Es cual Shiva aparece En todos lados Hasta el Mortal Kombat Y es catalogado Como un dios destructor En la mitología Hindu A ella se le atribuyen Pues obviamente La guerra Las Mejor dicho El terrorismo total Por decirlo así Shiva Aparece Junto con Irfrid Y junto con Bahamut En varias entregas De Final Fantasy Pues no tiene nada Que ver El elemento Hielo Con la Shiva Original Pero pues En los Final Fantasy La catalogaron Siempre Con ese elemento De por si La Shiva Original Se le atribuían Más que todo Poderes De tipo Trueno Castigaba Destruía Todo Sino que Primero No tiene forma No se sabe Si es hombre O mujer Puede cambiar Digamos Si puede ser Hermafroita En este sentido Pero eso cambia De acuerdo a las creencias Y como la quieran ver Decían que Su tipo azul Su forma azul Azulada Era por un veneno Que extrajo De un río Para darle Fertilidad A una tierra Que era la tierra Que ella protegía Lo que pasa es que En la India Se conoce como Como que En el principio De los tiempos El hombre Y la mujer En los unidos Y por lo tanto Tiene a los dos sexos Por eso representan A todos los dioses No se sabe Si es hombre o mujer Tiene características De hombre o mujer Y muchas representaciones Son hermafroditas Por eso es el hecho De que A Shiva La atribuyen Como una figura Que no sabe Si es hombre o mujer Vámonos con un personaje Muy querido En Final Fantasy Y que tiene una mitología Grandísima El caso de Sephiroth Algunos de ustedes Saben que es El Sephiroth Realmente O las Sephiroth Nadie tiene idea O algo Más o menos A ver el Creo que según La mitología Cabálica Judía Son como Las esferas Del árbol De la vida Y están Digamos Relacionadas A un planeta Y a un elemento O pues A un material A una joya Si Tiene que ver Con la cabala Precisamente Que es la cabala Alguien sabe El significado De la cabala No todos A la vez No le dictaron Esa materia En el colegio En la universidad Esto Ya se mete Con religión Como tal Porque Bueno la cabala Era como tal El libro profético O el mostrar Todos los secretos De la vida Que fue entregado Con los diez mandamientos Por allá En ese monte Que todos conocemos De religión Mejor dicho El todo Del todo Eso es la cabala Dentro de la cabala Se representa Sephiroth O las Sephiroth De que manera Todos conocemos Quien es Jehová Si Jehová es el Dios supremo Dios Creador de todo En Final Fantasy Como lo representan Como Genová Casualmente Jehová Genová Que es El Sephiroth El Sephiroth Como tal Es la representación O el hijo Imagen Del Genová En este caso Jesús Viene siendo El hijo de Dios Sephiroth Viene siendo El hijo de Genová Algo así Es lo que representan En este caso O sea que Jesús Es Sephiroth Cambio la vaina Pero no Que pasa Sephiroth Se divide precisamente En distintas Sephiroth Que representan Como tal Las formas Con las cuales El ser humano Puede llegar A una santidad En que sentido En el sentido De inteligencia En el sentido De belleza En el sentido De virtud En el sentido De Bueno Hay una especie De De complejos Allí Sephiroth Es como tal La representación Divina De todos Estos De todo Este conjunto De cosas Por eso A Sephiroth Siempre Se le atribuye En el juego La fortaleza Prácticamente Que es invencible La belleza Las mujeres Semanas Re bueno Bueno Las viejas Estoy diciendo Las viejas Si 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 También La inteligencia Entonces El man Es soldado Estratégico Con todo Tipo Le Hasta la pureza Le Le colocan A Sephiroth Es un man Que no come Nada El man Sabe como son Las cosas Que es lo que Quiere Y tiene un objetivo Claro Quiere encontrarse Con su madre Quiere su madre Pues Yenova Para encontrar El equilibrio Perfecto Del universo Eso es lo que Él quiere Pero allí Dentro De las Sephiroth Encontramos Una Que se llama La Tiferit Todos Conocen Quien es Tifa Hayan jugado El 7 Hayan visto La película Todos Conocen Quien es Tifa Si La hermosa Guerrera Del Final Fantasy 7 Si Tifa Es parte Del Sephiroth Si Está colocada Más exactamente En la Sexta Posición Del árbol De las Sephiroth A ella Se le atribuye La belleza Y el equilibrio Por eso Sexta Ponle cuidado Sexta Pero que pasa A ella se le atribuye La belleza Y el equilibrio De todo El Sephiroth Por eso Ella es muy Representada De forma muy Estéticamente Muy bonita Tanto en el juego Como en la película Y ella siempre Está de mediadora A toda Ahora está ahí En el medio De todas las Vainas Precisamente Por su importancia Dentro del Sephiroth Algo para notar Es que Tiferit Para mí Para mí Los desarrolladores Del juego Dividieron De Tiferit Tifa Y a Erick Que es ahí Donde Está ese complemento Si ustedes Apreciaron Como era Erick También tienen Las mismas Características Que Tifa Pero que pasa Resulta que Tifa Es más De rasgos Temperamental Y a Erick Es más Racional Hay algo En la cabala Que pasa Y es que Hay una esfera Que se entrepone En la Tercera y cuarta Posición Según la representación Gráfica Que se le haga A este árbol Lo que hace Que muchas veces Tiferit Sea enviada No como Sexta Parte Del árbol Sino como Séptima Parte Si Y Pase a ocupar Prácticamente El último El último Lugar del árbol Del Sephiroth Y es la encargada De el equilibrio Perfecto De allí Encontramos De que Primero El bar El séptimo cielo Dentro de Final Fantasy 7 Dirigido por Quien Por Tifa Y también De que su límite Final sea El último cielo Precisamente Dado A esto Ahí es donde Todo el mundo Ya empieza a decir Ah bueno Ahí como que Ya cuadran Las cosas No sé si Este ahí Es cual Pero también Hay que hablar De el dios Del inframundo Que también aparece En el Final Fantasy 7 Hablamos Del Hades Hermano De Zeus Y de Poseidón Que Para muchos Fue Fue tomado Como un tonto Y por eso Le dejaron El inframundo O sea No sé Como que Piedra, papel o tijera Le tocó El infierno Usted hace para allá No sé O sea La situación es Rara Ahí como pueden observar En la parte Izquierda Está Todos los círculos Cabalísticos Ahí es donde Encontramos A Sephiroth Y A Tiferit De por si Tiferit es la que Está en este momento En el medio Y es la que Le proporciona El equilibrio Perfecto A todo este árbol Nunca lo toman Por niveles De este modo Sino lo toman Hacia alrededor Y terminando Como mediadora Al Tiferit Si Cabe notar Que Hay otras cosas Curiosas Dentro del De los juegos Por ejemplo Vemos que Tifas Viene de la cábala Con un Cephiroth Son mediador Y todo Que podemos decir De Cloud Que significa Cloud Nube Es la nubecita Así que Suena tan Gay Pero no Se le atribuye Nube No al sentido De Locotano Sino más Al sentido De El pensamiento Nublado Que tiene El Siempre anda Como a toda hora Metido En sus problemas Mentales Como que no quiere Ver las vainas Y por eso Se le atribuye El Cloud Si Más Por Lo nublado De su mente Y no por Otra cosa A Eric A Eric A Eric A Eric no tiene Un significado Real Como tal Si Podríamos decir Que más que todo Es Zack Zack Es lo contrario De Cloud Si Cloud es nublado Mientras que Zack es algo Como despejado Es como esa claridad Que hay En medio del caos A eso es lo que Se le atribuye A Zack A Eric Como tal A Eric Tiene Una Mano Significado Se le atribuye La parte De aire De frescura Si es como esa parte De Les dijeron No pues Aire Aire Pues ya vemos A Eric Digamos que sea Como esa Esa parte De calma Que tienen Todos dentro Del juego Por eso El dolor Cuando a Eric Ya no está De esa manera Dentro del Final Fantasy Encontramos ¿Quién ha jugado Aquí Final Fantasy 10 10 No Ash No cuenta Uno Nadie más Dos Otro no cuenta Hay un personaje En especial Rico Hermosa Rico Ella no tiene Una mirada Normalita A ver si la tenemos Por acá De pronto Aquí ¿Quién tiene? A ver Bueno Esa es del 6 Si Esta mujer Rico Tiene en sus pupilas No uno normal Sino tiene Una espiral Si Que se le atribuye Pues al grupo Que ella En el que ella está Los Albeck ¿Qué significa esa espiral? Mitológicamente Se le atribuye La vida Si Es como esa Virtud para Entregar vida Esa virtud para De una u otra manera Dar felicidad Por eso es que la vemos Toda brincona en el juego A cada rato Fastidiando Es la felicidad Como tal Y la representan De esa manera No le ponen un tatuaje No le ponen algo Sino simplemente Algo muy curioso Y que normalmente La gente no se da cuenta Y es una espiral En su ojo Vine a ver Quien lo ve Vine a ver Quien lo ve Bueno Otra parte importante Es que hablan De muchos juegos Hablan del Ragnarok Y que es el Ragnarok El Ragnarok En la mitología nórdica Es el fin En sí Del mundo De los dioses En la mitología nórdica Es la batalla final Ragnarok Sale como juegos De Golden Sound Que es un ataque final O en sí En Final Fantasy VIII Que es el transporte Que ellos tienen También en el VII Hacen conmemoración A los caballeros De la mesa redonda Con la materia Del mismo nombre Que se refiere A los caballeros Del Rey Arturo Aquí Terra La representan Que todo el mundo sabe Terra es la tierra Como también representaba Como Gaia Y en este caso Es como En el Final VI La representan Como La última De su especie De O sea Uno de los seres Más poderosos Porque es la combinación Entre dos razas Que existen En el Final VI Que son los Spurs Y los humanos ¿Quién ha visto aquí Star Wars? Fanáticos de Star Wars Y otro no cuenta Sí Fanáticos de Star Wars ¿Alguien recuerda A Vixenweb? ¿Nadie recuerda A Vixenweb? Qué fanáticos Son dos pilotos Que le ayudan A Luke Skywalker En el principio A la estrella De la muerte A todo esto Que se sacrifican Sí Son dos pilotos Común y corriente Que Uno no crea Pero Tienen un significado Salieron de allí Y uno los ve representados Casi Del 5 en adelante Los Final Fantasy Y salen esos personajes Y siempre como dos soldados Que están metidos Ya sea O para ayudar O van en contra de uno Pero siempre están ahí representados Joe Vixenweb Esa vaina ¿Qué significa? Se inspiraron en Star Wars No es comprobado Simplemente es una deducción De lo que salió Cosas como Terra Como Gaia Hacen referencia A fertilidad A la tierra Como tal Son nombres que Ellos utilizan Muchas traducciones Inclusive Ellos Se inspiran En lo que es lo nórdico En lo que es En lo escandinavo Algo germano De realmente Los juegos Como Bueno Aquí Podemos ver Digamos En el caso de World of Warcraft ¿Quién es ahí? ¿Quién tenemos ahí? Thor ¿Quién es Thor? ¿Quién es Thor? ¿Qué se le atribuye a él? La fuerza Hay mezclas En las cuales Representan Digamos En el World of Warcraft También encontramos Un personaje Típico de Final Fantasy Freya No sé si la han escuchado Nombrar Freya Dios de la fertilidad Dueña Vigilante Vigilante Exacto Ella Vigilaba mucho Lo que era El árbol de la vida De por sí Vemos Algo muy raro Que se manifiesta En el Final Fantasy 9 Final Fantasy 9 Hay una dragontina De por sí Que se llama Freya Y ella vive En el árbol de la vida Es su mundo El árbol de la vida Es un árbol gigantesco Gigantesco Del cual se supone Protege Odín Y en el 9 ¿Cómo lo representan? Odín es aquel El que destruye El árbol de la vida ¿Sí? Entonces Siempre están metiendo Como unos Uy que no Otra salió Odín Y se tiró el árbol No O sea Todo tiene un contexto Mitológico Y Y trabajan como Con destruir la mitología De uno Lo otro Odín creó el árbol Pues porque no Hacemos que Odín Se lo tire Ahora Cosas por el estilo Son cosas En las cuales Maneja muy bien Square En sus entregas ¿Qué más tenemos Para decir De en este caso? Bueno Zeus ¿Quién no conoce a Zeus? Zeus está representado ¿Cómo llegó Zeus Al poder? Zeus no fue Siempre el dios De los dioses Él tuvo que romperse También con otros manes Pues Simplemente Entre Entre sus hermanos Llegó y mató a Cronos No Perdón Sí Lo enterró Pero entonces También Cronos se había devorado Algunos de sus hermanos Sacó Por eso ¿Yo qué estoy diciendo? Péguele No pero qué No, pero qué No, todo bien No, sí Cronos Que era el papá De Zeus Se comía a sus hermanos Entonces Zeus dijo No, como así ¿Qué le pasa? Entonces más bien Llegó Y con ayuda De Poseidón Y de Hades Ayudaron A sacar a sus hermanos Y atraparon O sepultaron a Cronos Y por eso Entonces Mejor dicho Zeus fue el Yo lo hice todo Entonces ahora Yo me quedo con los cielos Y ustedes miren A ver qué hacen Man era un administrador No ser presas De la chimba Man Yo me quedo con el poder Claro que eso Hubo una batalla ¿No? La batalla contra Por allí lo decían Unos titanes Había una batalla Por el poder Obviamente El engaño Todos O sea Los dioses No son joyitas Ni perlitas Ni dulce Ni mucho Mucho menos De hecho Los dioses griegos Son los más Pornográficos Que puede existir En la vida Sí Bueno Los dioses Con semidioses Dioses con humanos Eso es un rollo Ahí que uno no sabe Si es primo Hermano O lo que sea Sí Esa gente Pero de eso Es que Eso es lo que todavía No se sabe Porque Si no hubo un especial En Hablando de otro tema También Incluye eso Un especial en History Se supone que Que todo lo que es Mitología Todo eso Que eso es realidad Y que venía Supuestamente Que son alienígenas Entonces por eso Es que Mezclan tanto La Que Odín También Procreó con humanos Y por eso Lo que Se tiene en cuenta Eso No es porque Sí Si no Pues se supone No se ha comprobado No se sabe Que porque Supone Supone que Toda esa mitología Supuestamente son Alienígenas Que han venido acá Y que nos enseñaron Todo lo que Se estructuraron Como humanos ¿Algún juego ¿Algún juego que ustedes Digan? Bueno Aquí hay mucha mitología Que nos Y no cuenta Otto Es cual Es cual Acuérdense que Es Bueno A ver Yo creo que por acá Alguien tiene alguna Pregunta con respecto A algo Alguna cosa que aportar Algo que decir Hola Habla duro Con respecto A la etimología Ya dentro De Square Enix Ya lo que es Cuando Tetsuya Nomura Diseña personajes Él suele darles Nombres De Deidades O de elementos Ejemplo Que ustedes Que mostraron Que era Terra Por ejemplo Cloud Pues sí Todo lo que Es que su mente Es nublada Pero también Es Por la naturaleza De Square No me acuerdo Es cual Significa Chillido Yo como así Chillido Me están insultando Si no Él Le atribuyen Más que todo Es la tormenta Es el caos interno Que él lleva En su mente También Chloe Y Square Se la llevarían bien En cuanto a Zidane Si no estoy mal Zidane Es el primer nombre De Buda Zidane De Tidus Y Yuna Tidus Tiene que algo Que ver Con la Tierra Y Yuna Es Noche Y de Final Fantasy 13 Lighting Que es el apodo De Claire Creo que se llamó Más que todo Bueno Y alguien Que saben De Sith Por ejemplo Sith Salen todos Los Final Fantasy Es el único Sapo Que aparece En todos Tenía que ser Sith En la Era Hielos En la Era Hielos Es un Sith Es un sabo No pero Para que vean Que se refiere Al Sith El Sith O sea Los que se leyeron La La Pequeña Paola Poeta El poema Mio Sith Exacto Fue Un héroe legendario Entonces por eso Salió el Sith Y ustedes Ustedes mismos Se pueden dar cuenta Los Final Fantasy Sith no es cualquier Pelagato Sith siempre está Aportando Y aportando Y aportando O sea Si el man El man nunca es bajo perfil O el man es dueño De una empresa O el man es un duro informático O el man es el general De los soldados O el man No he visto Al primer Sith Que sea ladrón Al primer Sith Que sea Ah bueno En el caso de No Ninguno Ninguno Porque inclusive En el dos Es un doctor Un científico Bien reconocido En el ocho En el ocho Es el director De un jardín En el siete Es un hijo de madre Con la tecnología Muy loco Pero si Ahora Digamos No si tratan mal A las viejas Cosa bárbara Ahorita En el Final Fantasy Type 0 Que va a salir Para PSP El man es el Que arma el caos En la historia El man llegó Y dijo Voy a desequilibrar Los cristales Voy a conquistar Todo este reino Y ya Entonces ya Nombran a Sith Si no encuentra Uno un Sith En un Final Fantasy No es Final Fantasy Ya pierde su esencia Como buscar a Bahamut Como buscar a A Ifrit A Shiva no tanto Shiva no está muchas veces Pero Que más tenemos Vamos Les preguntamos Listo Hacemos las preguntas Si quiere decir algo más Lo que les decíamos Al comienzo Es Esto no se trata De venir a exponerles Como tal Sino que Escuchemos Que es lo que Han escuchado también Ustedes Sobre estas historias Porque hay una mala Información sobre esto Y aquí nos podríamos Quedar el resto Del Campus Party Intentando dialogar Y saber de donde salieron Toda esta partida De señores dioses Y de todo Y no acabaríamos Pues Una cosa que hay que Tener en cuenta Con las mitologías Es que Son paralelas En algunos aspectos Por ejemplo Uno hablar de Zeus En la mitología griega Y hablar de Thor En la mitología nórdica O también Hablar de Apolo Hablar de Ra O sea Son cosas que hay que Tener en cuenta Que van muy relacionadas Eso es Pues lo que quería decir Bien Alguien más A propósito A excepción de Asian Mythology Yo no he visto Ningún 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 juego Con Con dioses egipcios Bueno Y Yu-Gi-Oh Pero pues Yu-Gi-Oh es No pero No Sabes que No más Yu-Gi-Oh No No salgo un día Inbooking a Pikachu También Sería el colmo Bueno Allá ¿Tú qué vas a decir? Espérate 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 Pero Eric no cuenta De los egipcios Hay un juego Que se llama Faraón Pues uno Supuestamente Tratando de ser Un faraón egipcio Y uno Tiene que recurrir A A la oración De las divinidades Egipcias Para poder En beneficios No pero por eso digo O sea Este es un juego De estrategia Como le dicho Mythology Entonces por eso No lo contamos Como juego RPG ¿Listo? Pero Gracias por el dato Eric Lo que pasa es que Ustedes habían dicho Que Eric No tiene un significado Que significa Como aire ¿Cómo fue lo que dijiste? No es un significado Comprobado Porque no hay un documento Ni nada Que digas Es que Eric Tiene un significado Como tal No son especulaciones Pues lo que yo había leído Es que Eric Significa tierra Es que en Japones es E-arisu ¿Sí? Y entonces la traducción Debería ser como una TH Como Earth En inglés Pero entonces La mal traducción Se hizo en el primer Final Fantasy 7 Que era A-eris Como E-arisu Pero es incorrecta Por eso después Lo cambiaron a Eric Significa tierra Tierra Uy Y allá fue a dar Pues por algo Se puso el nick ¿No? Y allá fue a dar Por algo se puso el nick De A-eris Bueno Perdóneme ¿No? De todas maneras Si uno nunca sabe Si hay veces Que nos equivocamos Perdón ¿No? No mentiras Bueno señores Volvemos con Osi No pero me parece Más bacano El del juego Sí Más gracias Bueno Esto era como Un Pequeño Así Abrebocas Por encimitas Para comentarles Que muchas veces Lo que jugamos Tiene un significado Y no es simplemente Ver Uy este man Tiene un nombre Hasta bacano O ya una armada Super chévere O que estamos peleando Contra un vaino Re grande Que se ve vacancito Y hasta a miedo ¿No? De una u otra manera Muchas veces Los desarrolladores Se toman su tiempo En pensar Y en Darnos Además de una historia Un contenido Más profundo En cuanto a personajes En cuanto A Lo que es Una trama A lo que es Por ejemplo En el caso De Sephiroth Que de por si Me pareció Cuando Encontré la historia Sobre Sephiroth Me pareció Una vaina Genialísima De sacar De una vaina Un personaje Tan completo Uno de los personajes Más completos Que se ha visto El caso De Crono También Y bueno No sé si tienen Alguna otra pregunta Quieren aportar Algo más Ahí en el Twitter Que se ha movido El hashtag Cephiroth ¿Alguna pregunta? Sí Espera, espera, espera ¿Qué qué? El juego de God of War Ah bueno Pero es que No es Bueno, pero Pero es que Kratos O sea La historia de Kratos Es muy completa Pero hasta Muy paradójica Inclusive Don Kratos No pues Es que ¿Qué hay que decir? Uno solo juega el juego Y ya sabe Ya sabe todo Porque ahí está Muy explícito Lo que es la mitología Griega Sí Lo es Zeus Aunque Toma un punto aparte Porque es que Kratos Es el personaje Que mata a Zeus Y realmente no pasa así Pero igual Igual Sí Fundamentizan Todo lo que es La mitología Griega Eso sí es Exacto O sea No hay nada Que no esté En la mitología Como lo representan En God of War Ahí Porque no le dan Una clase A una mitología Con el God of War Se aprende más rápido No Créanme Créanme Ahí es donde uno se da cuenta Que Sí hay videojuegos Para aprender Y no necesariamente Son juegos serios Muy comerciales Sí Pero ahí está No pero que Que no Que no Que no Que no aprendan Con Pokémon No Sí no 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 Van y les preguntan Que es Ditto Y no Da triste Bueno señores Vamos a Alisten sus microscopios Vamos a mirar Ahí tú un momento Ahí tú Sí no No sirve No Vamos a aprender Clase de Electricidad electrónica Con Pikachu Qué chima No Bueno Sí electricidad Electricidad electrónica Electricidad y electrónica Ajá Ajá En donde hablamos Precisamente He visto personas Que han estado aquí En las tres conferencias Les agradecemos mucho Su asistencia En cuanto a lo que era Aplicación de las leyes De los RPGs A la vía real Lo que fue ayer La cronología De Final Fantasy Y hoy cerrando un poco Con lo que es ya La etimología Y mitología De los videojuegos Más específicamente Hacia los RPGs Digamos que son cosas Que uno nunca Le pone mucha atención Pero que tienen Su significado Y su aplicación En la vía real Por eso es lo que hicimos Hacer de esta manera De esta forma Traérselos aquí A Campus Party Para que ustedes también Compartirlo con ustedes Que ustedes aprendieran Digamos algo distinto Céfiro Y bueno Si no tienen Alguna pregunta Algún reclamo No sé Algo que quieran Comentar Algo que quieran decir Pues No es más Les agradecemos Su asistencia Y muchas gracias Por seguirnos Durante estos tres días En esta trilogía De conferencias Gracias Bueno Muy amable para todos Y De una vez Avisamos Vamos a hacer Lo que dijimos Que vamos a hacer Si Bueno Entonces Ahorita Vamos a dejar El reto Final Fantasy Por un momentico Quieto Y las personas Interesadas Van a poder Jugar Si quieren Un poquitico De Final Fantasy Que ustedes quieran Y también Vamos a tener Nuestra zona Ya tranquilos Ya El otro ya Estando haciendo así Vamos a tener También una zona retro Así que Los invitamos A jugar Mario Kart En Nintendo 64 Y Y Y Y a los que se porten Bien De pronto Algo de Golden Ahí De pronto Entonces Vamos a estar Ubicados aquí Precisamente Frente al pendón De Final Fantasy Si no es ahí Vamos a estar A este lado Yo Ve que Si encontramos El Super Smash Bros Bueno De pronto También Si no Para compartir Un poquito De eso Tendremos También algo De PC Move También Para que puedan Compartir Y No Listo Con eso Cerramos Ya nuestra Trilogía Y experiencia Aquí en Campus Party Todo lo que quieran Aquí nos encuentran Del pendón De Final Fantasy Para atrás Y esta noche A seguir molestando Listo No es más Muchísimas gracias A todos Feliz Gracias Las personas Que quieran Tarjeticas De nosotros Con mucho gusto Ahí está Nuestro Facebook Nuestro Twitter Etc Aquí nuestro niño Chiquito Nos colabora